La narradora de la Villa de Ingenios, Celia Sánchez, realizará el próximo viernes 26 de mayo a las 8 de la tarde una sesión de cuentos para adultos en la sala de conferencias del Centro Cívico de Carrizal con la característica común de ser obras de autores canarios. La entrada es gratuita y además los asistentes a este acto serán obsequiados con libros referidos a Canarias. Esta actividad se verá acompañada de una exposición bibliográfica denominada Leyendo Canarias organizada por la Biblioteca de Carrizal para conmemorar el Día de Canarias.